Porque mi hijo se hacía exámenes, de que hasta fui a Jiquilisco yo con él cuando, porque comenzó así, cuando él quiere donar sangre, como le toman siempre la presión, entonces le sintieron la presión alta, entonces ya no pudo donar sangre. Ah pues, fuimos a Jiquilisco a hacer los exámenes y todo eso, y él salía bien, pero de repente, cae así. Cuando le hizo el examen al doctor, ya era tarde. Como nos dijo el doctor Álvaro, si se hubiera puesto en tratamiento tres años antes, él se hubiera curado, pero ahora ya no, él ya va a morir. Yo digo así, estos doctores estaban aprendiendo quizás, porque para que no puedan hacer un examen exactamente, verdad, es que se está aprendiendo quizás a hacerlo. Actualmente, la insuficiencia renal crónica es la enfermedad que más muertes hospitalarias ocasiona en la población salvadoreña. La insuficiencia renal crónica en etapa terminal con necesidad de diálisis es la primera causa de muerte hospitalaria. En este año, por ejemplo, se reporta que es la primera causa de muerte hospitalaria. Es la segunda causa de muerte en adultos, hombres, y además, si lo vemos desde el punto de vista general, de mortalidad general, es la quinta causa de muerte en ambos sexos. La insuficiencia renal es la condición en la cual los riñones dejan de funcionar correctamente, disminuyendo la filtración de la sangre. Según cifras oficiales, a diario se reporta el ingreso de dos a tres nuevos casos de insuficiencia renal crónica. Las estadísticas nacionales reflejan números que doblan y hasta triplican los porcentajes de esta enfermedad reconocida a nivel mundial. Según los expertos, aquí hay una epidemia, ¿verdad? A veces le damos más espacio al dengue y al H1N1, pero realmente hay una verdadera epidemia que la estamos descubriendo. Pero esta epidemia no se ha desarrollado por causa natural, sino que es el resultado de no haberse intervenido oportunamente por las autoridades competentes. Ante la inexperiencia que se tiene de no abordarlo históricamente, cuando usted revisa los programas del país, no existe un programa que aborde la enfermedad renal. No obstante, ante la carencia de un programa integral de salud renal, la comunidad nefróloga salvadoreña ha realizado algunas investigaciones ante los alarmantes casos de pacientes provenientes de diferentes zonas del país. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos no habían tenido una voluntad, no solamente política, sino también programática, para poderla cohesionar, para poder dar respuestas y soluciones integrales e integradoras. Las señales de alerta han sido varias, evidentes y suficientes, para impulsar un programa integral que abordara el problema desde su génesis y que previniera la epidemia que enfrenta la sociedad. Haberse declarado como la primera causa de muerte hospitalaria, el aumento alarmante de casos en etapa crónica, el desconocer e ignorar las razones de este aumento de casos. En el país no ha existido un programa, han habido intentos. Lo he visto con mis profesores de la Universidad de El Salvador, con médicos especialistas del seguro, que intentaron con el ministerio hacer un programa, pero nunca hubo un apoyo político. Un dato a resaltar es que la mayoría, un 60% de los casos, proviene de las zonas costeras del país, y en especial de la zona conocida como Bajo Lempa, en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Encontramos que la población masculina presenta el 25.7% de enfermedad renal crónica. Eso significa que uno de cada cuatro hombres tiene algún daño renal. Y en la mujer encontramos el 11.7% de mujeres que padecen de la enfermedad. Es algo así como de uno a una de cada ocho mujeres. El Bajo Lempa es un territorio que después del conflicto armado fue habitado por refugiados de guerra y desmovilizados, en su mayoría de quienes pertenecían a la guerrilla, pero también al ejército salvadoreño. Ahora, estos pobladores enfrentan una nueva amenaza, la enfermedad renal. Una enfermedad que se caracteriza por estadios o etapas, las cuales se van complicando en la medida que avanza la enfermedad. En los estadios 1, 2 y 3, la enfermedad se puede tratar, controlar y hasta revertir. Pero ya en los estadios 4 y 5, que se le conoce como insuficiencia renal crónica, se convierte en una enfermedad mortal e irreversible. Pues se ha descubierto, sí, una prevalencia de la enfermedad renal, más de tres, casi tres veces, más que la reportada internacionalmente, ¿verdad? Eso ha movido a crear este tipo de asistencia. Y lo bueno de esto es que estas personas que se han identificado, no todas están ya necesitando una diálisis, un tratamiento de sustitución renal, sino que son personas que se han identificado en los diferentes niveles de la enfermedad renal, leves, moderados, avanzados. Momentos que para nosotros son considerados como oportunidades para poder emprender intervenciones integrales. Intervenciones que no solamente previenen el curso de la enfermedad hasta hacia ese estadio terminal de irreversibilidad, sino que son momentos que nos permiten retrasar, retardar o revertir la enfermedad. En esta zona, la mortalidad a causa de la insuficiencia renal es tan grave que, por ejemplo, en Ciudad de Romero, el cementerio alberga casi un 90% de sus muertos a causa de esta enfermedad. Estamos en control hace un poco más de año que aquí hubo un estudio y resulta de que salimos un poco afectados con lo de los riñones. Creo que hay gente en varias etapas. En mi caso creo que todavía puedo revertir la enfermedad y esa es la lucha en esos tomos. Mi doctor es el doctor que me examinó, me dijo que estaba un poco mal de riñón. Pues uno no sabe la enfermedad que le pueda... Uno no siente, ¿verdad?, que uno lo mira sano por encima, pero por dentro están malos los corazones, los riñones. Aún se desconoce con total precisión las causas exactas de por qué casi el 25% de la población del Bajo Lempa padece de esta enfermedad nefrológica. Todo apunta a múltiples causas, entre ellas la mala aplicación de productos agroquímicos, ya que algunos de ellos, aunque está prohibida su venta, aún continúan utilizándose y no existe control y regulación en el mercado nacional. Aquí, por ejemplo, todo el veneno, por ejemplo, el gramosón, el edonal, peor el edonal es más criminal que el gramosón. Entonces toda la gente aquí hasta se acostumbró a regar eso. Por parte de lo que lo ven de los agros, ninguno. Solamente ahí le ponen la viñeta y nada más, y el que sabe leer lo va a ver, pero el que no sabe leer, él siempre sigue lo mismo. Eso no ha habido ninguna educación. Hasta ahora sí, ya las ONG ya se están preocupando. Ahora otra cosa, está trabajando más que todo ya en orgánico, con abono orgánico, con venenos orgánicos. Científicamente tiene que demostrarse qué es lo que está originando aquí ese problema. Se presume, porque el 70% de la gente está expuesta a los agroquímicos, pero mientras no hayan los resultados científicos, nosotros no podemos afirmar nada, no podemos estar haciendo acusaciones previas, pero se presume que hay una relación entre los riegues que se hacen. Otro factor que se maneja como posible causa de esta epidemia es la contaminación del agua, ya que en épocas pasadas, estas tierras fueron algodoneras, donde se utilizó grandes cantidades de agroquímicos que contaminaron los mantos acuíferos. Y usted sabe que a las algodoneras se le aplicaban mucho químico, que por algo se contaminaron las aguas y como no había acceso a agua buena, nosotros de esas consumíamos. Lo que nosotros estamos haciendo es una cosa que todavía no la hemos relacionado, no tenemos la capacidad de relacionarla. Fuimos a la zona junto con ANDA, hicimos algunas evaluaciones en pozos y establecimos que existe DDT, DDD y el DRIN en estos pozos, que son pozos en donde las personas consumen el agua. Hay niveles, encontramos en algunos de estos pozos, hay niveles que representan un peligro para la salud humana. La población quiere saber cuáles son las causas realmente de esta enfermedad, ¿verdad? Porque hay tantas preguntas sin respuesta, ¿verdad? Muchas veces se muere en silencio porque es una enfermedad silenciosa y que no se sabe hacerse acierto de cuáles son las causas realmente, ¿verdad? Todas estas acciones que se desarrollan se enmarcan dentro del programa Nefro LEMPA, que está coordinado por el Ministerio de Salud desde el año 2009, junto a otras instancias gubernamentales y con las comunidades organizadas del Bajo LEMPA. Aquí, al venir a este programa, pues cada tres meses, cada cuatro meses estamos haciendo chequeos y estamos dándoles cuenta cómo va, si hay mejorías, si hay adelanto. Quizás el examen de sangre no le han hecho a todas las personas. Hasta hoy se ha descubrido a desarrollar, a sacar el examen de sangre y por eso no tenían antes, pues, el control de la gente. La gente padecía mucho, se moría, ¿verdad? Aunque nunca es tarde para tratar una enfermedad, el proyecto Nefro LEMPA aparece cuando la situación epidemiológica ya está posicionada y ya ha cobrado varias vidas humanas debido a la carencia de un efectivo servicio de salud. Iban a los hospitales, solo les pasan las consultas y no les decían qué es lo que tenía, solo le dan unas pastillas. Allá no le ponían inyecciones, sino que solo pastillitas y vaya a comprarlo. Bueno, el que tenía dinero vivía y el que no tenía, no vivía. Anteriormente, aquí esta clínica era bastante desabandonada y no tenía mucha atención médico, porque a veces los médicos venían un rato y se iban. Este proyecto está abordando la zona del Bajo LEMPA, pero los números nos hablan de una enfermedad que cabalga silenciosamente por toda la costa salvadoreña. Nosotros consideramos que los determinantes que afectan el estado de salud de las personas, las familias y las comunidades tiene que ver mucho no solamente con la biología humana, sino que también está relacionado con factores socioeconómicos, con factores relacionados con el medio ambiente, con factores relacionados con el modo y estilo de vida de las personas y las familias, y también el estado de salud de las personas, las familias y las comunidades está relacionado con el nivel de reorganización de los servicios de salud. Rechazar, para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Para que los próximos, este gobierno y los próximos venideros, ya sean de cualquier color político, sean más responsables, ¿verdad? Porque lo que se tratará es eso, ¿verdad? De que no se vuelva a cometer los mismos errores que se han cometido de abandono ante la población, ¿verdad? Porque al final somos seres humanos los que vivimos aquí. El sitio del niño este, o sea, la gente, o sea, el ministerio incluso lo sabían y nunca, o sea, no actuaban. Hasta que la gente se organizó, o sea, hasta que la gente les exigió de que sí, y que hasta que les desmandaron, pues, empezaron a querer actuar, ¿verdad? Pero claro, ya la gente ya estaba contaminada, ¿verdad? Ya tarde, ¿verdad? Y en este caso, pues, puede ser similar. Vamos a determinar cuáles son los niveles de contaminación, a dónde están ubicados esos niveles de contaminación y serán las autoridades respectivas quienes determinen responsabilidades. Las investigaciones son recientes y aún es pronto para concluir sobre esta epidemia, sobre sus causas, sus abordajes y sobre la verdadera gravedad a nivel nacional. La Miriam me ha hecho todo, me ha hecho el ensame de orin, del pupú, de la saliva, pero esa mujer se me ha buscado como una aguja. Todo eso me han hecho las doctoras, yo no me quejo. Y a la vez, dijo la mujer, ¿cómo que se llama esa doctora que está adentro? La chelita. No lo vamos a dejar, dijo. Que se muera niña Sabinita, me dijo. ¿Ahora sí me dicen? La niña Sabina es una paciente de la casi octava década de la vida que fue diagnosticada con una enfermedad renal en etapa dos. Hubo un momento que ella progresó a etapa tres, pero manejándole integralmente sus factores de riesgo, hoy ella ha vuelto a la etapa dos. Aquí estamos algo, bastante gente, no hay aquí, pues, en la clínica. Sí, ahí estamos. Están las doctoras dando las medicinas, a ver si los alentamos, si no, pues, si tenemos que morir, vamos a morir. Pero hay que hacer la lucha. Sí, hay que luchar, ¿cómo va la enfermedad de nosotros? Todo aquí la comunidad de Padre Octavio Ortiz. Me has el gran 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 gran